Un te quiero en el momento equivocado, es peor que estar atado y no saber bien a qué. Una herida que se clava en el costado y te deja aniquilado, sabes que no habrá otra vez. Y aunque todos estemos equivocados, aunque todo se haga largo, hoy será el último tren. Una vida que te viene de prestado, una sirena a mi lado, nunca volverás a ser. Si tú eres la luz que entra en mis manos, llevaré la cruz del último abrazo. Te volví a perder una noche de verano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!